Intro Pues nada gente espero que se nos oyen En esta ocasión estamos en otro video Del charlangas dranguense Y bueno amiguitos míos el día de hoy Vamos a probar una clase de Una SM10 que me envió Un suscriptor a mi Instagram Esta clase llamó muchísimo mi atención Ya que ese brother comenzó el mensaje Diciendo que se trataba de una SM10 con 100 de precisión Yo en ese momento dije Achis achi los mariachis como que una SM10 Puede tener 100 de precisión Pero en efecto amiguitos esta SM10 Tiene 100 de precisión Pero antes de ir a probarla amiguitos no olvides Suscribirse a este canal y activar las Notificaciones el día de hoy Regresan los sorteos así que Si tu quieres participar en este sorteo Lo único que debes de hacer Es dejar acá abajo en los comentarios Cual es tu arma favorita de esta Temporada no pueden duplicar Los comentarios así que mucho Ojo con eso porque si los duplican Pues ya valieron El ganador como siempre lo estaré seleccionando El día de hoy en mi directo de Trovo Así que si aún no me siguen en Trovo También vayan a hacerlo Ya saben que de ahí es donde saco el dinero Para los sorteos y también Para que yo pueda alimentarme También de paso hay que aprovechar Para agradecer y saludar a las personas Que se han suscrito a mi canal de Trovo En estos meses Así que un saludo Para Roberto08 Para el Cris Saludos para Randy1225 Para Jaime22 Para Frank23-Vasquez Para Jack Kev Para Calcetín de Lana Para X-Strongs También saludos para Alexander A LV9 A H-Ortiz A Walter Barrera A Eric20 A Isaac-Zu A BrandonC18 A HH22 www A Pacatelas Y también a Gustavito Estos güeyes básicamente Me dan un par de dolarcitos al mes Así que muchas gracias Es como tener un OnlyFans Pero sin mostrar nada Qué buen negocio ¿No? ¿A poco no? Pero bueno Ya sin más dilatación Ahora sí vamos con el arma Bueno amiguitos pues vamonos al armero y aqui ya la tengo hecha Y si amiguitos tiene de hecho mas de 100 de precisión esta increible Ahi podemos ver sus estadisticas y bueno de daño tiene 49 De cadencia tiene 55 De precisión tiene 101 De movilidad 41 De alcance 63 Y de controles 66 La verdad es que no la he probado Va a ser basicamente mi reaccion con esta arma Porque si muy bonito y todo tiene 100 de precisión Pero de movilidad tiene 41 carnal Entonces yo creo que la voy a sentir muy muy lenta Aparte mi arma principal actualmente es la GKS Que pues obviamente al ser un subfusil es muchisimo mas rapida a la hora de moverte Y tambien a la hora de apuntar Asi que voy a sentir demasiado feo usando esa ASM10 Yo en otros videos ya les había dicho que prefiero usar un arma con poca precisión Pero mucha movilidad Y esto es todo lo contrario Pero aun asi les voy a decir que accesorios tiene En el cañon tiene un cañon llamado tirador OWC En la culata tiene la strike de MIP En la empuñadura trasera tiene un adhesivo de empuñadura granulado En el acople tiene una empuñadura frontal de Ranger Y por ultimo en el láser tiene un láser tactico OWC Pero en fin vamos a jugar una partida igualada Y a ver que rollo Vale amiguitos ya estamos aqui en la party de Urix Vamos a apuntar Hijole ya no me dio tiempo yo quería apuntar para ver Cuantos siglos, cuantos lustros se tardaba en apuntar Pero uy miren, miren No inventes Apunta super lento wey Esta muy muy lento este pedo amiguitos Estamos en igualada Soy maestro 5 No caminas tan lento Lo cual esta bien Pensé que íbamos a caminar un poco mas lento Y bueno Uy wey no inventes Rayos rayos Ahi me echa dos brothers Es un puntito caliente Asi que bueno vamonos por este lado Porque ya se echaron a Uy no mames Ahi estan ahi estan Hijole carnal Hijole 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 El que pase me lo, me lo echo eh carnal El que pase me lo echo Me lanzaba una molotov Y toda la cosa Ahi vienen, ahi vienen, ahi vienen Uy wey Triple kill Hermano que bonito Y me matan, me matan, me matan Maldita sabandija wey Oye pues si, si se ve que tiene 100 de precisión No wey osea Se nota a leguas Que es un arma con bastante precisión El pedo eso si es que tarda muchisimo en apuntar Ahi estamos, despejamos un poquito el área Y ahora mi personaje se esta subiendo A decir verdad Esta es la primera vez en mi vida En la cual me subo en esta parte del mapa Y se me acabaron las balas No lo puedo creer wey Se me acabaron las balas amiguitos míos Ahi estamos No mames Si tiene muy buena precisión No te pases de lanza carnal Tiene muy muy buena precisión Hay que irnos de acá Para que no digan Eh chilobito camper wey Chilobito camper Ahora mi equipo se ve que esta medio puñetón Porque la zona Pues el punto iba a ser en otro lugar Y ellos no se adelantaron Asi que Muy mal por ellos Efe Vamos a dispararle Ese men se quedo solito Chale que sad wey Vamos a aventar eso por alla Y luego esto por acuya Para que no nos Y ese wey se paso Nadie estaba protegiendo esa puerta Rayos Yo me distraje mucho Porque saque mi trophy Pero oye Yo pensé que iba a ser una muy mala experiencia Con esta ASM10 Pero hasta ahora Me ha callado la boca Me ha callado completamente la boca Uy hermano Uy hermano Si lo alcancé a matar Aunque estoy a muy muy poquita vida Yo creo que lo único que le hace falta A esta ASM10 Es este Un cargador Más ampliado Porque el que tiene Está muy cortito Y nadie de mis compas Entró Y solamente había un wey O sea Les digo que estos wey Se ve que si están medio mancos Ya les avisé que la zona Se va a cerrar Obviamente Pero creo que no Creo que no van a venir wey Ok 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 Nos los echamos No wey Me van a hacer un super sandwichazo eh Me van a hacer un Uy 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 Estaba atrás de mi bro Estaba atrás de mi Casi 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 No mames No wey Atrás de mi Es que mis compas ¿Dónde están wey? O sea No puedo creer wey Mi equipo está muy puñetas eh O sea Llevo 17 kills wey 17 kills Y mi equipo Y mi equipo bien gracias No o sea Mi equipo rezándole a la virgencita Para que ganemos Y aplicando magia negra O yo que sé Uy uy Pensé No mames wey Pensé que mi compa era el enemigo Como me empezó a disparar O sea Chivato estúpido wey Me empezó a disparar Y pues me distraje Y yo pensé que era el enemigo Vamos a sacar oestras Híjole no 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 Abejitas abejitas Rayos Ya no pueden sacar más abejas wey Y de nuevo Los enemigos Ya estaban en el punto A ver como nos va ahorita Amiguitos Vamos a irnos por acu ya Hay que intentar franquearlos No por enfrente Sino por otra parte Hijos de la Y de aquí en lo que apunta El enemigo ya está en otra parte Y pues obviamente Ya no es la misma dirección A la que se tienen que dirigir Las balas wey Entonces Bueno Ahí no hay nadie Vamos a ver de este lado Igual ahí viene una persona No viene absolutamente nadie Ahí se me coló un brother Espérame mijo Espérame 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 Ahí estamos Bien hecho Mis compas Por fin están haciendo algo Vamos a recargar Mira yo ya como que le pausé Un poquito a los hacks Ya no los estoy sacando tanto No mames wey Rayos 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 Me mató Pero oye Está Está coquete Esta madre Está Si está buena wey Wow No 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 Está increíble Es que No se mueve nada Wey El pedo nada más Es un poquito Wey Este vato es enemigo ¿Verdad? No ma wey Lo respamieron ahí En nuestras espaldas Wey que pedo con el Code que no nos quiere Wey Vale amiguitos Pues ni modo Ese punto ya está Uy 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 hermanito Uy hermanito Vale vale Pensé que me iba a seguir El otro brother Pero al parecer No me siguió Vamos a aventar Esto por aquí ya Y ahí está un vato Ahí está un vato Que le andamos disparando Al final Si me mató Repámpanos amiguitos Repámpanos Bueno yo creo que hay que Intentar meternos En ese Es más No ese ¿Cuántos segundos nos faltan? Wey es que está en miniatura Faltan 15 Wey si está perdido O sea Vámonos al siguiente Ya les avisé amiguitos Pero no hacen caso Y nos van a agarrar Miren el otro equipo Y ahí va Y ahí va Y ahí va El otro equipo ya vino Desde hace un rato Y mi equipo Pues bien gracias Apenas ahí viene Entonces Es un poco complejo esto Que mi equipo sea una basura Pero bueno Estoy intentando hacer Lo máximo que puedo amiguitos Esta SM10 La verdad Al chilindrin Si me está ayudando bastante Mira mira Ahí viene otro vato Wey agáchate 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 No mames Me quise agachar Pero creo que estaba yo Muy cerca de esa madre Y no me dejó agacharme Ah no Si lograron conquistar Wey si lograron Métete compadre Métete para que ellos No ganen puntos Es que les falta creatividad A mis compas O no se que onda Huevos wey Huevos 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 Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Amiguitos Híjole Este wey me salió Que ganamos 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 Wey Eso perfecto Uy no me había dado cuenta De repente dije ¿Por qué esto se puso en cámara lenta? Es el estudiosito Y no Ganamos Ok Vamos a ver cuántas kills Me hice Que yo sé que es punto caliente Y lo importante es Estar en el punto Pero ustedes vieron Que yo estuve en los puntos Estoy emocionado wey Porque pensé que me iba a ir muy mal Y no mames Oye esta SM10 En mapas de larga distancia Creo que está hermosa En un mapa de corta Pues no va a estar tan buena Porque apunta muy lento Y también te mueves lento Pero en mapas de larga distancia Uff Exquisito papá 10 de 10 Vale amiguitos Ahí están los resultados De la partida 31 kills hermano 31 kills Wow Yo no lo puedo creer eh O sea Para ser maestro 5 Y que los del otro equipo Pues todos eran maestros No estuvo nada Absolutamente Nada mal Pero en fin amiguitos Dejenme ustedes en los comentarios Que opinan acerca de esta SM10 Yo así no es que Si no me paso a retirar No olviden seguirme en trovo Suscribirse a este canal Y ahorrar 10 pesitos A la semana Para comprar mi libro Cuando salga por ahí en enero Coman frutas y verduras Y tomen mucha mucha agua Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.